El artículo 4 del reintegro mensual previsto en el presente programa no podrá superar el 21% que el no podrá superar, también deja abierta la puerta para que aquellos que instrumenten la política pública le puedan dar otros niveles de gradualidad, otros niveles de segmentación en el momento que lo crean oportuno. El propio proyecto oficialista no dice que el reintegro sea para la canasta básica, sí dice, creo que es su confusión, diputado, en el punto siguiente, en el artículo siguiente, que el monto del reintegro no podrá superar el 21% del valor de una canasta básica alimentaria. Esa es una regla móvil, que es una regla móvil razonable en cualquier proyecto, está bien eso, ese artículo 4, pero no hay ningún límite respecto, de hecho, todo el mundo está comentando esto, como la devolución es automática, está ocurriendo que estamos devolviéndole a la gente, está ocurriendo hoy, le estamos devolviendo a la gente el 21% sobre compras que hace de productos que no tienen 21% de IVA, esto está pasando en la realidad hoy.